¿Qué onda gente? Soy Jaununer y les doy nuevamente la bienvenida a mi sección ABC Sneakerhead, la guía completa para ser coleccionista de sneakers y no morir en el intento. En esta Data Express vamos a estar hablando sobre las collabs. Este fenómeno seguramente ya lo conozcas, ya que está muy metido dentro de toda nuestra movida, pero vamos a profundizar un poco más y vamos a poner algunos ejemplos para entender la magnitud que tiene. Arranquemos por la definición del diccionario. Una colaboración es la acción de llevar a cabo un proyecto en conjunto, pero también se refiere a algo que ya fue hecho entre dos partes o más. Entonces, ¿cómo entendemos esto en nuestro ámbito? Simplemente sucede cuando una tienda, una marca, un diseñador, un artista, un deportista, una franquicia o lo que sea, se juntan para llevar a cabo un proyecto en conjunto. ¿Qué es lo que generalmente se ve en las collabs? Una marca pone un producto y luego estas personas o entidades tienen la libertad para reinterpretarlo utilizando obviamente su criterio estético, su arte y su impronta. Esto es algo que sin duda se arrancó hace mucho tiempo atrás, pero hoy en día está muy en auge, ya que las marcas lo ven como una oportunidad para conseguir un nuevo público al cual no están pudiendo alcanzar con las cosas que hacen. Y, si se acuerdan del programa anterior, el hype acá cumple un rol fundamental. Por ejemplo, una marca que tuvo el horizonte claro con todo esto es Supreme, la cual todos conocemos y que en sus lanzamientos siempre nos sorprenden con productos que son completamente inusuales. Podemos hablar desde indumentaria, ropa y zapatillas, herramientas, comida, podemos hablar de accesorios, también podemos hablar de un ladrillo, un pinball y una moto. Otra marca que no escatima a la hora de hacer colaboraciones es KID, que el año pasado nos sorprendió contándonos la historia de su BMW, de su primer auto, y que luego terminó haciendo una colaboración con la marca que fue completamente de otro nivel. Obviamente esta clase de colaboraciones no suelen darse tan seguido, pero Ronnie Figg nos tiene acostumbrado a hacer colaboraciones con todas las marcas que conocemos. Luego tenemos tiendas que tienen sus propias colaboraciones, como es el caso de Atmos, Bata, Bait, etc. Quienes se subieron al tren de las collabs y que creo que se subieron en el momento indicado son las marcas de high fashion, que son básicamente las marcas de diseñador de alta postura, que obviamente siempre apuntaron a un público más elitista, pero gracias a estas colaboraciones lograron apuntar a un público mucho más general. Esto no quiere decir que todo el mundo tenga la oportunidad de poder conseguir alguna de estas piezas, pero vamos a destacar pueden ser la de Louis Vuitton con Supreme, que fue del año 2017. También tenemos la colaboración entre Jordan y Dior, como también tenemos la de Adidas y Praga, o mismo podemos mencionar la collab que tiene Off-White con Nike, mencionando The Ten, que fue la primera, y obviamente los sucesivos lanzamientos de calzado que fueron teniendo. Si tocamos el tema música, que es de lo que va el programa número 2 del Late Night Show, yo me separé dos casos súper icónicos porque a mi criterio son los más importantes o los que hoy por hoy están en boca de todos. Estoy hablando de Kanye West y de Travis Scott. Kanye y sus inicios fue muy disruptivo a la hora de vestirse y hoy obviamente es un ícono en la moda. Gracias a esto logró tener colaboraciones con Vape, con Louis Vuitton, luego llegaron las Air GZ de la mano de Nike y hoy su franquicia GZ sigue activa en Adidas y ahora está pensando en ampliarse uniendo fuerzas con GAP. Por otro lado, Travis logró instaurar su estética de colores marrones a través de la indumentaria con las colaboraciones con, por ejemplo, Jordan, que también se ven presentes en varios de los merch que fue lanzando. Pero no conforme, lo llevó a otro nivel y terminó colaborando con McDonald's, también con PlayStation y hasta tuvo su propio skin dentro del universo virtual de Fortnite. Y si todo esto no es suficiente, tengo algunas cosas más para mencionarle. Por ejemplo, hay indumentaria de Pornhub, el sitio para adultos, o también de Playboy. Para los nostálgicos también hay muchas colaboraciones de dibujitos animados. Para los otakus también tenemos varias colecciones con ciertos animes, como por ejemplo Naruto, Pokémon, Dragon Ball Z, artistas como Futura o como Stash, que tiene su propio calzado en Nike. Y también podemos mencionar a Koss, que no solo tiene un par de Jordans, sino que ha logrado colaborar con Dior en uno de sus desfiles con una estatua gigante. Podría seguir enumerando hasta mañana, ya que hay para todos los gustos y colores, y las posibilidades dentro del mundo de las collabs son infinitas. Afortunadamente estos crossovers van a seguir apareciendo, y lejos de aburrirnos, la verdad que es una muy buena oportunidad para que, si hay algo que nos interese, podamos conseguirlo. Obviamente siempre vamos a estar corriendo detrás de que la demanda siempre va a ser muy grande, ya que generalmente tienden a ser drops limitados, y obviamente el hype se eleva a niveles inesperados. Pero innegablemente todo esto contribuye a la historia que se va generando dentro de lo que es las zapatillas, el streetwear, y todo lo que nos une acá. Y hasta acá llegamos con las collabs. Este y otros tantos temas más podés encontrarlos en ABC Sneakerhead, la guía completa para coleccionar sneakers y no morir en el intento. Disponible próximamente en mi canal de YouTube. Soy Jaun Oner y nos vemos en la próxima Data Express. Gracias.